Muchas veces quieres su ventana en dos páginas, lado a lado. Hay un modo que puedes hacerlo. Número uno, elige el app que quieres. Por ejemplo, voy a abrir mi Notability. Porque uso esta para tomar mis apps. Y el fondo de su iPad mueve su dedo arriba. No muy duro porque si está duro va a cerrar el app, pero lento. Elige el otro y mueve el lado que quieres. Puedes hacer esto también solo en Notability. Si tienes Notability abierta y tienes una nota que está aquí, puedes editar los otros, pero puedes poner Notability en dos de la misma manera. Si quiero una página que está completamente blanco y mis notas para tomar mis notas, puedes hacer esto como así.